Con la reciente explosión de la inteligencia artificial, ésta se ha venido usando para distintos propósitos, incluyendo la investigación científica. Es que la existencia de una herramienta capaz de generar textos ha terminado siendo algo irresistible. Por ejemplo, algunos autores empezaron a presentar sus manuscritos mencionando o incluyendo como autor a ChatGPT. Entonces cabe la pregunta, ¿Puede la inteligencia artificial escribir mi artículo? La respuesta corta es no. Pero quédate, que te voy a dar más detalles al respecto. ¿Puede la inteligencia artificial escribir mi artículo? Más bien te pregunto, ¿puedes tú? Este tema no ha pasado desapercibido, e incluso varias editoriales y otros actores relacionados han empezado a publicar políticas para regular el uso de la inteligencia artificial en las publicaciones científicas. El problema es que el uso de herramientas generativas como ChatGPT puede verse como hacer trampa, ya que si el trabajo lo hizo la inteligencia artificial, entonces, ¿qué hicieron los autores humanos? Claro, esto también depende de para qué y cómo hayas usado la inteligencia artificial. Las respuestas de ChatGPT nos llevan a un reto muy real, ya que son básicamente un remix de los documentos que usa. Por lo tanto, esto trae consigo un riesgo potencial de plagio, e incluso se han venido desarrollando tecnologías para detectar los contenidos generados por inteligencia artificial, al igual que las que hay para detectar plagio. Volvamos a la pregunta inicial, ¿puede la inteligencia artificial escribir mi artículo? Pues, poder puede, pero otra cosa es que alguien acepte publicar tal artículo, además de que éste no tenga plagio, y muy importante, que no tenga imprecisiones, ya que se ha determinado que un servicio como ChatGPT puede citar documentos que no existen o atribuir ideas a autores que nunca las han dicho, además de cometer algunos errores. De hecho, las políticas editoriales sobre el uso de la inteligencia artificial para la publicación científica señalan que estas tecnologías no pueden ser autores. Esto se debe a que no pueden asumir la responsabilidad que implica la autoría o dar su consentimiento para publicar el artículo. ¡No, Dios mío, por favor, no! Estas implicaciones nos hacen remontarnos a una de las directrices más clásicas de autoría y que es universalmente aceptada, el Protocolo Vancouver. Publicado originalmente en 1978, este protocolo establece quién puede ser un autor y sus responsabilidades. No hay que confundir este protocolo con las normas de citación Vancouver, principalmente usadas en las áreas de la salud. Son cosas diferentes. Según el Protocolo Vancouver, todo autor tiene responsabilidad legal, moral y económica sobre lo que publica. Por eso la autoría fantasma y la autoría política son grandes problemas. Un autor puede estar de acuerdo en responsabilizarse por todos los aspectos del trabajo, especialmente en su exactitud e integridad, y dar su consentimiento para enviarlo a una revista en un momento determinado. Es por esto que una tecnología, como es un ser no consciente, por ahora al menos, no puede cumplir con estas directrices. Este video está derivado de una serie de ponencias que he realizado sobre el uso de la inteligencia artificial para la investigación y publicación científica, las cuales he ido publicando en mi canal. ¿Te gustaría que siguiera abordando estos temas específicos en este tipo de videos más cortos? ¡Espero tus comentarios! Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. Hasta la próxima.